Buenas noches, amigos. Aquí estamos en La Venganza. Será terrible. Estoy esperando noticias de Patricio Barto en Iggy Lespy. Hola, amigues. Buenas noches. A ver si me recibe. Buenas noches. ¿Me copian? ¿Me copian? Sí, todos lo copian ustedes. Todos lo copian, señor. Los trompetistas lo copian ustedes. Es el hombre que marca tendencia en la zona. Bueno, escúcheme, antes de Iggy Lespy, antes de que Iggy Lespy fuera conocido, el rock nacional no tenía un solo viento. Ahora le meten viento por todas partes. Ahora hay viento por todos lados. Ahora hay viento por todas partes. Cualquiera sabe una banda de rock en un garage y mete un tipo que sopla algo. Sí, es cierto. Antes no había quien te soplara nada. Claro. Vos te querías hacer soplar y no había quien. No, porque yo no sé si Iggy Lespy lo puede decir. Nunca le hicimos un reportaje a Iggy Lespy en este programa. No, no, más que nada porque él trabaja aquí, entonces. Pero bueno, podríamos empezar. Digo, en el ambiente del rock, a mí me da la impresión de que los tipos que manejaban viento estaban mal mirados. Antes de... No, mal mirados, pero resulta que los primeros conjuntos de rock fueron conjuntos de guitarra, baterías y bachas. Sí, señor. Sí, señor. A los que después se incorporan los organitos, los organitos farfisa y todas esas cosas. Y ya los vientos, los violines, todo eso viene bastante después. Es cierto que los vientos vienen antes que los violines porque están ligados al sonido del jazz y a los sonidos de las músicas populares cercanas al rock o anteriores al rock. Sí, claro, 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 claro. De manera que, bueno, eran más frecuentes los vientos en las orquetas de jazz que los violines. Pero tardó un poquito, ¿no? Sí, y lo que es cierto también es que al principio los músicos de jazz puramente jazzistas miraban medio de reojo al rock, al rock naciente. Sí, sí. Como un género, entre comillas, menor. Y ahí hubo todo un tiempo de acomodamiento. Los primeros vientos me parece que eran más por el lado del saxo. Sí, señor. Y en el rock argentino... No, recuerde, sí. Esas cosas eran más bien saxofonísticas. Sí, señor. Sí, señor. Y en Argentina también hubo varios saxofonistas, pero la trompeta le costó entrar. Sí, sí. Más que al saxo. Más que al saxo. Sí, sí, sí. Aparecieron ahí... Creo que de pequeñino tenía saxo. Sí, y el saxo tiene una tesitura que se parece un poco a la voz humana, por momentos se parece a la guitarra eléctrica. A la guitarra eléctrica, claro, hacían dúos. Sí, la trompeta es un poco más filosa, tiene otra sonoridad. Fue más complicado meterlo. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Muy bien. Bueno, exclusivo, Gillespie en AM750. Revelaciones exclusivas. Puede decirse que Gillespie fue el primero en tocar la trompeta en el rock del mundo. No, no, del mundo no sé. En Argentina tampoco. Pero no, de acá sí, de acá sí. Bueno, estaba... Pero acá en el programa sí, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, en el programa sí. Fue el primer trompetista que se incorporó al programa este. Bueno, es que este programa tiene tanta trayectoria que, bueno, ya es un dato ser el primero en algo. Claro. Bueno, ¿qué les parece si dejamos el reportaje a Gillespie? Sí, qué pena. Y pasamos a los que nos han encargado de la dirección. Cosa que, evidentemente, tiene que decirnos usted, Barton. Es el Olfa de nuestro equipo. Bueno, lo de Olfa corre por su cuenta. Yo hago mi trabajo, cumplo mi deber y las autoridades que me contratan tienen tantos detalles hacia mí que yo me debo a ellos con todo lo mejor que puedo dar. Sí, sí, sí. Bueno, sé que se lavaba, por favor. Acá hay que empezar a asustar a la gente con el tema de la inseguridad. Esta radio está mirando para otro lado. Sí, sí. Está mirando para otro lado. No como otras radios que están de él y asustar a la gente con ese y con otros temas también, ¿no? Bueno. Pero acá hay unos consejos nuevos para evitar robos en la misma. ¿En dónde? En la calle. Ah, en la casa, sí. Bueno, bueno. Y, bueno, son consejos nuevos porque, como siempre decimos, este es un programa muy escuchado por los ladrones. Sí. ¿Qué porcentaje de nuestra audiencia son del AMPA? Claro, del AMPA, sí, del Gran Buenos Aires. No, no, el AMPA, que es bastante parecido. Bueno, ¿y para qué escuchan los ladrones? Justamente para anoticiarse de las últimas novedades. Así que cada tanto hay que cambiar de estrategia. Sí, señor. Si usted está del lado de la ley, ahora sí está del lado de los chorros. Y por supuesto, señor, por supuesto. Si bien la inseguridad puede afectar a cualquiera, comienza diciendo el redactor de este informe. Sí. Cuando esta. ¿Cuál? Esta. Si hace presente en un viaje, puede llegar a convertirse en un contratiempo todavía mayor. Ah, esto es en el extranjero, entonces. Ah. Sí, parecería que sí. Ah, con razón. Ahí sí que es difícil, ¿eh? Es lo que tiene de novedoso. Cuidado, porque que te afanen acá ya es una cosa. Pero si te afanan en el extranjero, te arruina el paseo. Por el estado de ánimo que queda luego de una situación así. Sí. O por la pérdida de tiempo que requiere hacer denuncias. El dinero que vos tenías destinado al viaje. Los recuerdos, si la cámara fotográfica te la hicieron. Bueno, habrá que estar atentos en los espacios públicos más que nada, ¿eh? Bueno, vamos a ver cuáles son estos consejos, ¿eh? Sí, 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 sí. Primero, al caminar por la calle, y más aún en las aglomeraciones, hay que llevar la mochila o el bolso adelante. Claro, porque cuando uno va caminando y lleva la mochila atrás, no se da cuenta. No se da cuenta, te sacan todo. Sí, le abren el cierre y le meten la mano. Sí, se sirven. Pase y sírvase, escribale usted la mochila. No hay que llevar atrás nada, dado que la habilidad de los carteristas puede llegar a sorprender. Jamás lleve la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. No, porque tampoco se da cuenta, le meten la mano atrás. Claro, lo punguean. Pero al final usted... Hacerlo adelante, póngase el adelante. Sí, pero discúlpeme, esto delata que usted no tiene ninguna percepción de su atrás. ¿Por qué? No, no, el atrás es menos perceptible que el adelante. Usted lo toca en atrás y no se da cuenta de nada. En cambio, adelante, todas las zonas que uno tiene adelante son muy disensibles. ¿Pero qué tiene el atrás más curtido, que no lo siente? Por empezar, no lo estoy mirando el atrás. Claro. ¿Qué quiere que tenga ojos en la nuca, señor mío? No, pero veo que uno... Póngase la cartera bien, bien adelante. A ver si alguno lo va a empezar a... A bolsiquear. A bolsiquear. No, yo atrás me pongo el peine. Sí. El peine y la libreta de enrolamiento. Es caro. En el bolsillo atrás. Dice... Evite llevar la cámara de fotos colgando del cogote. Eso es siempre una tentación. ¿Tentación de qué? Le pegan un tirón, salen corriendo, se llevan la cámara. Ah, le tiran, claro. Y usted puede salir lastimado porque a lo mejor lo ahorcan. Aparte, usted está llevando... Bueno, puede pasar mucho esto que le voy a contar ahora. Usted lleva la cámara de fotos colgada. Pasa un ladrón en su auto, en un auto. Sí. Y entonces el ladrón tira de la correa para robarle la cámara desde su auto. Claro. O motocicleta mismo. Sí, señor. Y lo arrastra usted. La correa no se rompe y lo arrastra del cogote durante 20, 30 o más kilómetros. ¡Eh, pero qué firme esa correa! Ahí estamos, ¿eh? Bueno. No muestre cosas como, por ejemplo, reproductores de música. Siempre hay que tenerlos ocultos. Yo el reproductor de música, en mi casa, usted lo busca y no lo encuentra. Me lo tengo escondido. Bueno, y cuando escucha música... Abajo de la cama lo meto. ¿Cómo? Y cuando escucha música, ¿qué? Lo tiene que sacar y enchufar y todo eso. Lo saco nada más que para poner música. Después lo escondo de nuevo. Mismo cuando lo llevo conmigo encima, me lo disimulo entre las redondezas de mi cuerpo. Sí, sí. Eso, perdón. Eso que tiene ahí, ¿es el reproductor de música? Esto... No, no. Este es el... Este es la púa. Ah, perdón, perdón. No, porque parecía así... Claro, a simple vista, ¿no? Sí, sí. Bueno... Lo que pasa es que uno está exhibiendo, uno está... Es lo mismo que llevar colgado del cuello 10.000 dólares. Claro. No se lo dijimos, pero por las dudas no lo lleve. Bueno. Lo lleve dinero colgando del pescuezo. Es lo mismo, para el ladrón es lo mismo. Ve una cámara de fotos costosa, es lo mismo que llevar un bolso colgado con 10.000 dólares. Sí, pero 10.000 dólares, ¿qué cámara lleva? ¿Usted quién es, Tarantino? Bueno, con el lente... Las buenas, buenas... Buenas, ¿qué tal? Son cada vez más baratas, en realidad. Cuando yo era chico, eso era carísimo. Una cámara leica... Sí. Costaba el sueldo de seis familias durante un año. Y ahora se dio cuenta que más o menos... Que no se puede sacar aceite de las piedras, ¿no? Si uno saca una foto, saca una foto, ¿qué va a ser? Bueno, a valor dólar sigue siendo seis sueldos de familia, pero porque bajaron los sueldos, ¿no? Porque... Claro. Después, no cuente dinero en público. Jamás saque dinero de la cartera a la calle. Especialmente mucho dinero lo empiece a contar en público, y menos darle a cualquiera... Si sosténgame estos 10.000 dólares, para no perderme. No, pero en el extranjero, ¿usted no está familiarizado con los billetes? No, los tiene que mirar dos veces. Claro, se demora, uno se demora más. A mí me pasó que yo compré en la reventa, fui a una cancha de fútbol en el extranjero. Sí, sí, sí. Sin entrada, fui sin entrada. Ah, bueno. Y me habían dicho que en las adyacencias iba a conseguir gente que me iba a estar ofreciendo servicios. No sabe la cantidad de revendedores que había afuera. ¿Y qué? ¿Y lo quisieron pasar con los billetes? No, variaban mucho los valores que me ofrecían de entradas, y no conocía mucho los billetes, y yo no quería sacar el... Sacar el Paco, claro. Claro, sacar todo. Pero terminé sacando todo, y... Cruzo billetes de acá, que tenía. Sí, de atrás, de adelante, de todas partes. Sí, de todas partes. Tiene que ir sacándolos de a uno. Usted mete la mano al bolsillo y con los dedos agarra un billete, lo saca. Sí, agarra un billete. No se le ocurre sacar uno de 500, ni nada así, ¿eh? No, es que sacaba lo más grande porque creía que iba a ser mucho más caro, pero conseguí mucho más barato de lo que pensaba. Bueno, no hable por teléfono móvil en la calle. Si es estrictamente necesario, hágalo contra una pared. Sí, me refiero a hablar por teléfono, ¿no? Sí, señor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto es así, dado que los arrebatadores actúan muy rápido. Siempre están atentos a un usuario desprevenido. No lleven joyas. Joyas, no lleven joyas, Barton, un collar. Diamantes, no lleven. No llamen la atención. Usted siempre ahí, tratando de sobresalir, tratando de destacarse. ¿Para qué uno? De hacer bandera. No, hágase de humilde. Camine así con pasos cortos y los hombros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A mí me... No, no tengo ningún collar. A mí me apasiona. Pero si yo me doy el lujo de ir a Biarritz. Claro. Y trabajo, me rompo el lomo todo el año. Sí, como dijo de María hoy. Bueno. Sí. Para veranear en Biarritz, yo soy dueño de exhibir las joyas que quiero exhibir. Sí, pero es una tentación. A mí me pasó en la gira que hicimos, que yo había comprado un collar azul. Sí, valiosísimo. Valiosísimo. Y me lo hicieron sacar, porque lo estaba exhibiendo por todo el lado. Sí, pero por vergüenza se lo hicimos sacar, no por peligro. Sí, claro. Nos daba vergüenza. Nos miraban a todos y creían que éramos todos de su condición. Es el único collar, el de Guilepi, que flotaba. Se metían el agua hasta el huello y le flotaba el collar. De la calidad que era eso. En caso de viajar en coche, coloque el bolso o mochila en el suelo. En el suelo del coche, no en el suelo afuera. No, no, en el coche. Claro. Dice, pero nunca entre las piernas. No, nunca sobre las piernas. Claro, claro. O sobre las piernas de otro. Y menos aún cercano a las ventanas o afuera, revoleándolo. Muchas veces los ladrones meten sus brazos en las ventanillas abiertas o rompen el cristal. Sí. Bueno. En la Argentina, ese tipo de delincuentes suelen viajar a bordo de motocicletas, por lo que lo llaman motochorros. Sí. Chorro en lunfardo significa ladrón. Bueno, acá no hay que explicar eso, ya se sabe. Ah, eso era por si estábamos en España. Claro, un informe para extranjeros, sí. Preste atención a actitudes extrañas. Como, por ejemplo, reempujones. Claro. Personas que manchan o mojan la ropa del viajero. U otras que preguntan si un anillo o mucha cantidad de dinero es suya. Cuidado con eso. Claro. Sí, sí, sí. Este millón de dólares es suyo. Claro, así le hicieron a uno de los integrantes de nuestro COSO. Todo ello podría llegar a ser un timo o una maniobra de distracción. Siempre recuerdo eso porque fue graciosa la respuesta del integrante de nuestro grupo, que cuando el tipo le preguntó, para pararlo, le dijo, esto es todo este dinero, es tuyo, se te cayó esto. Entonces, esta persona dijo, mirá, vengo de la Argentina. Ah, ah, dijo el otro, y se fue. Se fue. Fue el mejor antiguo. Dijo, vengo de la Argentina, como diciendo. Aclaremos que todo sucedió en una capital europea, ¿no? En una capital europea. Como siempre, jamás descuidar las pertenencias. En cualquier sitio, en cualquier momento, alguien ajeno, alguien quiere hacerse con lo ajeno. En todos los países del mundo. Bueno, adelante, adelante. Y aquí tenemos 27 consejos. Uno atrás del otro, como puñalada de manco. Me molesta la cifra. Vamos a pasar por alto, porque imagínense. Para evitar robos en la calle. Bueno. Son hechos por ex-policías y ex-ladrones. Sí, que valga la redundancia. Bien. Evite llevar en el mismo sitio el dinero, las llaves y la documentación personal. Distribúyalos en diferentes espacios. Bolsillo, bolso, riñonera, ropa interior. Sí, sí, sí. Los documentos no convienen mucho. Bueno, lo de la ropa interior es siempre un problema, ¿no? Porque a veces yo recuerdo cuando fuimos a Maxine con mi novia. Sí. Uno de los restaurantes más elegantes del mundo. Qué bien. Y bueno, yo cuando tuve que pagar, me tuve que semi-bajar los pantalones. Porque tenía el dinero en la ropa interior, ¿no? Y bueno. Y se había deslizado. Y no estaba a mano. Tuve que meter la mano bien hasta el fondo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Decía yo con las patas abiertas, pantalón semi-bajo y burgando lo que sacaba. Parecía que estaba haciendo la barrera contra un tiro libre. Sí, y le preguntaba a mi novia, ¿este cuánto es? No, no. Por los billetes. No te va a alcanzar. Bueno. Sí. Lleve el dinero necesario siempre. No lleve un montón de guita. Sí, pero ahí entramos en un terreno muy pantanoso. Porque muchas veces uno tampoco quiere dejar todo el dinero donde está parando. Claro. ¿Dónde lo deja la guita? Bueno. Ahí está. No. Entonces mucho... Hay que llevarla toda con uno. Claro. Sí, sí, sí. O no sé. No, pero ¿usted dónde para? Porque hay, escúcheme, los hoteles más o menos, hay una caja fuerte. Sí, bueno, pero por ahí usted está en esos lugares de alquiler que alquila por habitación. Sí, donde muchas veces caemos. Y ahí, ¿dónde la va a dejar? Adentro las medias. Bueno, pero por ejemplo, si usted está en un lugar de playa y después se quiere meter al mar, ¿no va a ir con toda la guita al mar? No, pero por eso hay que ir varios, ¿no? Para cuidar... Claro. Uno siempre se queda cuidando el dinero, ¿no? Sí. Siempre es el mismo. Lleve la cartera o el bolso cerrado cruzado en banderola. ¿Cómo es en banderola? No, con la tira cruzada. ¿Crees que era una modalidad erótica? No, el bolso cruzado. De un lado, como si fuera la camiseta del Club River. Así tiene que estar la correa. Bueno, muy bien. Fuera de las horas de oficina, si tiene que ir a un cajero automático, elija los cajeros interiores. Quiere decir que estén adentro de algún edificio. Y no olvide bloquear la puerta mientras está adentro. Y que lo asaltan cuando sale. Claro, lo están mirando por el vidrio de afuera. Claro, pero usted le dice, no, si lo deposité todo. Ya está. Protéjase de la vista de desconocidos cuando operen el cajero o maneje dinero. Rehúse la ayuda que le ofrezcan. Esto en general. No, en general no. ¿No en general? No, para este caso. Porque si usted tiene la contraseña. Por ejemplo, mi contraseña del cajero automático es La venganza será terrible. Ya lo saben todos los ladrones. Bueno. Bueno, señor. Pero confío en que van a ser leales. Si son oyentes a este programa, por lo menos sean leales a nosotros. Vayan a trabajar a otro lado. Que vayan y le afanen a tipos de otros programas. Claro. A Villarruel. Que vayan y le chorén a Villarruel. Bueno, la clave de Villarruel es detrás de lo que vemos. Sí, sí, sí. Acá sabemos la clave de todos. Sí. ¿Qué otra clave sabemos? Está la de Víctor Hugo. El gusto enorme de saludarlos. Sí, sí. Ahí está. ¿Qué más? Son todas largas. ¿Quién más trabaja aquí? Bueno, la de Miguel Rep. Sí, tomá tus 20 centavos. No, señor. Es el holograma y la anchoa. Sí, qué lindo programa, ¿eh? El holograma y la anchoa. Bueno. Rechace el ofrecimiento de flores. ¿Y quién me va a venir a ofrecer flores a mí? Bueno, es una cuartada. Es una cuartada. ¿Una qué? ¿Una cuartada? ¿Y cómo saca ventaja de mí ofreciéndome flores? Bueno, se supone que tiene que haber un plan posterior. Sí, bueno. ¿Y cómo sigue? Sí, ah, muchas gracias. ¿Y ahora qué hacen? No, pero usted se distrae, se enamora de la persona que le regala flores. Eso sí. Ah, entonces sí, ahora comprendo. Claro. Y ahí le están robando. No, esto es para las damas. Rechacen el ofrecimiento de flores u otros objetos porque se trata de acosadores. Después, ponga un sistema de cierre seguro a todos los accesos si usted tiene un comercio. Seguro en todas partes. Ah, bueno, ya no está en la calle en el extranjero. Ya pasamos a... Ahora está aquí y es almacenero, ponele. Sí. Ponga sistema de cierre en todas partes. Y está en el sistema de alarma también. Visible desde el exterior. Conectada a una centralita de vigilancia, concertada con la policía. Claro, muchas veces... O sea, suena la alarma y a los dos minutos hay 70 policías en la puerta de su casa. Sí. Los primeros que se enteran del robo son los policías. Sí, incluso antes de que se cometa. Haga visibles todos los elementos de protección de que dispone el establecimiento. Sí, señor. Alarmas, cajas de seguridad, extinguidores. Bueno, el extinguidor no es un elemento para que no te roben. Bueno, si se lo parten en la cabeza, le digo que sí. Ah, bueno, sí, sí. Es un arma. Le digo que hay barrios aquí, por donde yo vivo, donde venden los carteles nada más de la alarma. Dice, esta casa está custodiada por alarmas satelitales. Claro, o está custodiada por un perro. Sí, pero es el cartel solo. No está después la alarma. Bueno, pero cuidado que el perro, en algunos comercios, yo conozco un ferretero, que tiene en su local un perro asesino, que está echado así a un costado, y vio que el ferretero, usted le pida lo que le pida, se va al fondo a buscar no sé qué, a buscar algo. Y tarda mucho en volver. Y usted se queda... A merced del perro. El perro lo está mirando. Sí, sí. Lo mira como diciéndole, cuidado con lo que vas a hacer. Como diciendo, patrón. Sí. Bien. Asegúrese de que no haya nadie dentro del establecimiento antes de cerrar. Bueno, pero esto no es. Ah, porque se le pueden quedar adentro y lo roban. Claro. Alguno que entró, a último momento, y se pone en un rincón oscuro, y usted cierra todo el local... Y cierra el local, y después tiene toda la noche para robar el tipo. Claro. Por ejemplo, si es un local de ropa, y usted tiene varios maniquíes, por ahí un maniquí es el intruso. Es el tipo. Sí, sí. Nosotros conocíamos a un tipo, un amigo, que era ladrón, ¿cierto? Sí. Y robaba así, se metía en las vidrieras de la sastrería, como maniquí. Pero ¿cuánto tiempo permanecía así? Hasta que cerraran. Él iba a poner... No iba a la mañana. No. Iba a las cinco de la tarde, empezaba a mirar, por ahí se escabullía, se metía en la vereda y quedaba así, quieto. Cuántito que cerraban, el tipo abandonaba su condición de maniquí, revelaba la propia y verdadera de malandra, y se afanaba todo. Bueno, pero... Y después para salir en el asunto. El único problema que tiene esa técnica para robar es que entre un cliente y diga, quiero el mismo saco que tiene acá el maniquí. Sí, claro, y lo dejan a usted en calzoncillo. Ah, sí. Ah, y solo me queda el de vidriera, le dicen. Sí, sí. En algunas sastrerías no te venden lo que tienen en vidriera. No. Pero ¿usted se lleva lo de las vidrieras y...? No, pero si el único que queda de tu talle es el de la vidriera, en algunas no, 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 dices, lamentablemente, nosotros armamos las vidrieras, ¿qué tal, cómo le va? Y no le podemos dar el talle suyo, que es justo el de ese maniquí que tenemos ahí. Bueno, sí, pero imagínese que yo soy nudista y hoy tenía pensado dejar de serlo, ¿sí? Claro. Y quería comprarme este traje. Y usted me dice... No, porque si no el que va a quedar desnudo es el maniquí y no nos podemos permitir eso. Pero escúcheme... Porque además hemos comprado en Rusia unos maniquís pornográficos que nos mataron por equivocación. Sí, me llamó la atención algunas cosas. Poco fuertes. Sí, sí, algunas cosas me llaman la atención, pero... Demasiado realistas son. Sí. Son como esas, se vio esas estatuas que pusieron en varios lugares que homenajean a tipos y son horribles. Sí, sí. Sí, mire, si yo me muero, ya que estamos acá, ¿no? Me sigo a morir antes que usted. No permita, por Dios, que me hagan ningún homenaje y me pongan una estatua como esa. Sí. En ningún lado, ¿eh? Le aviso nomás. Bueno. No, por supuesto. Bien. Después, seguimos hablándole a los propietarios de negocios. Mantenga encendida alguna luz de la fachada durante las horas que el establecimiento está cerrado. Así disuadirá la manipulación de cerraduras y persianas. Bueno, después... Sí, porque la luz es enemiga del ladrón. Sí. ¿Ah, sí? Al ladrón le gustaría que todo estuviera oscuro. Claro. Cuando hay corte de luz, aumenta casi un 100% el porcentaje de latrocinios. ¿De dónde sacó las cifras, ustedes, esas cifras? Me lo dieron en la comisaría. Si el tipo de negocio lo permite, el tipo de negocio es usted, en este caso. Sí. Es aconsejable instalar un sistema de timbre y control en la apertura de acceso. A mí no me gusta eso de que tenés que tocar el timbre para entrar a un negocio. Ya revela que el negocio es medio rome. Y además que si uno quiere mirar nomás, porque yo tardo en decidirme. Claro. Sí, a mí me gusta meterme adentro y empezar a mirar. Claro. Sí, sí, sí. No me gusta eso. Ahora, tampoco, socolor de tomar precauciones, cabe que te atiendan con un revólver en la cintura. No, por supuesto. No, pero lo que sí es cierto es que en muchos lugares implementaron rejas en el mostrador. Sí, que te atiende desde atrás. Y hay otros que cuando vos estás en el probador y mientras tenés puesto el traje que vas a comprar, que apuntan con un revólver, para que no salgas huyendo. Disculpe, le voy a tener que apuntar con este revólver hasta que usted se lo saque o lo pague. Bueno, pero es un poco violento, ¿no? Porque... Es un poquito. Sí, 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 sí. Bueno, establezca códigos de comunicación entre el personal, de manera en cualquier caso de apuro se puedan comunicar sin alarmar a los clientes. Claro, una palabra clave, algo. Ah, sí, sí. Por ejemplo, a usted lo agarran en el probador, usted es el empleado. Mientras le está midiendo al tipo, el tipo lo agarra y usted qué hace entonces. Tiene que usar algún código que entienda su compañero o el dueño de la sastrería. Para mí, apretar un botón que está en el piso. Sí, pero en el piso es muy riesgoso porque lo puede pisar en cualquier momento, inclusive. Bueno, un botón secreto, algo. Pues si usted empieza a gritar, por más que diga una palabra, lagarto, lagarto, el tipo se va a dar cuenta. Pero una contraseña que diga, la mercadería me entra mañana. Pero ¿y por qué va a decir? Usted no tiene que decir nada. Si el tipo le puso el revólver acá, en el cubote, no tiene que decir nada. Sí, pero yo le digo, tranquilo, que la mercadería me entra mañana, le digo al tipo. Claro, y ya todo el local se tiró. Y se lo decía a los gritos, cosa que te oigan los compañeros. Claro, que oigan los otros. No tiene que decir nada. Porque si no te... Porque si no te... Tira un tiro el tipo. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos dando consejos para... Bueno, no sabemos lo que hacemos. Estamos tratando de inventar... Yo ya le dije, un botón que usted lo aprieta. Exactamente, muchas joyerías y locales donde venden artículos muy caros, tienen un botón escondido en el mostrador. Un vigilante. Claro, que está conectado con la comisaría o con algún lado. Y bueno, las joyerías, todo lo que tienen adelante es todo falso, señor. Son réplicas. No, si nosotros acá somos el trujollero, ¿no es cierto? Sí. Tenemos todo... Todo es falso. No, pero escúcheme... Las verdaderas joyerías están en el banco. Pero yo estoy viendo que en la vidrilla hay un Rolex President, que es el que vale 30.000 dólares. ¿Sabes cuántas veces lo afanaron, ese Rolex? Sí. Cada vez que cuando vienen acá a celebrar que sale campeón cualquier equipo, se afanan un Rolex President. Un choreadero de Rolex. Bueno, dote de sistemas de protección mecánicos a los artículos expuestos a la venta. Y ponga fuera del alcance del público los que tengan más valor. Y no la va a poder vender, entonces. No, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en muchos supermercados, usted agarra, por ejemplo, una botella de whisky y tiene una especie de abrazadera de plástico que recién la puede sacar cuando la paga. O sea, el cajero la saca. Claro, cosa que una banana, por ejemplo, no. No, claro. No, pero casi. Ya hay latas de atún con ese dispositivo, así que van a llegar a la banana. Y vos salís con la banana y empieza a sonar. Claro, suena la alarma. Escúcheme, esa banana tiene aro. Aro, aro, aro. Bueno, ¿qué más? Entonces, fije un límite máximo de dinero en la caja registradora y durante el día vaya retirando las cantidades de dinero que le excedan. ¿Y dónde las pongo? Las esconde adentro del local en algún lado, porque a medida que va pasando el día se le va llenando la caja registradora de plata, hasta que llega un momento que colapsa. Que no sabe dónde ponerla. Claro. Usted empieza a poner adentro de pares de media, pero después los vende los pares de media. Claro. El tipo le compra un par de media de ocho pesos y adentro había mil. Pero discúlpeme, ¿usted qué vende para que estar llegando a tope tan rápidamente? Bueno, nosotros tenemos aquí el Mercado Libre. Claro. Vendemos de todo a personas de toda índole. ¿Pero cualquier producto? Sí, señor. Incluso hay cosas que las vendemos y las compramos durante el día, porque así funcionan las cotizaciones. Ah, pero yo me quiero comprar, por ejemplo, una patineta. Sí. ¿Tiene una patineta? Sí, sí, aquí tiene. Mil pesos. Ah, bueno, mil pesos es muy barata. Es barata, sí, ahora está barata, llévela. Bueno. Sí. Me compro esta patineta, sirve a seis mil pesos. Listo. Bárbaro. Adiós. Ahora, ¿quiero vender esta patineta? Quinientos pesos. Sí. No, 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 no. Es así que funcionamos nosotros, ¿qué querés? El negocio es nuestro, no tuyo. Claro. Bueno, ¿qué te parece si consultamos a los oyentes, no es cierto? Que son, finalmente, los que han recibido estos consejos, incluidos los chorros, ¿no? Sí, señor. Para todos ellos, ellos, les decimos que pueden ingresar, mandarnos mensajes a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Nos escribe por WhatsApp Hernán, de Corrientes, y nos comenta que, bueno, escucha el programa desde hace 15 años. Me gustaría que un día hablaran de la historia del papel moneda. Creo que fue en China donde se inventó. Bueno, un saludo, y pide si podemos tocar On the Sunny Side of the Street. Bueno, ¿qué más? Bueno, hola Esteban, dice, me gustaría escuchar el tango La Cama Vacía. Cama vacía, es una milonga, sí. Y termina, La Cama Estaba Vacía, es un amigo que estaba enfermo en el hospital, ¿no? Y el tipo lo va a visitar, muy tétrico. Bueno. Laura de Banfield, quiere que el trío cante Félix el Gato. Félix el Gato, el único gato, sí, sí. Mi hijo Facu quiere Massenger. Gracias, gracias. Acá Ramoni, de Lomas de Zamora, agrega que Sarmiento trajo a los gorriones. Sí, claro, sí lo hemos dicho la primera vez. Sí, pero dice que ocuparon lo que era el nicho ecológico de los chingolitos. Ah, ese pájaro. Qué lindo el tango que se llama Chingolito. Ya no cantas, chingolos, donde fuiste a parar, en algún lado muy solo. Tu canción llorarás, guitarrita del campo, pájaro pasador. Te llevaste contigo toda la tradición. Ese era chingolito, o ya no canta chingoro también, ¿no? Tiene dos nombres. Rafael de Córdoba, dice, ¿usted se da cuenta de que usted está siendo robado todos los días? Le robamos palabras, frases, expresiones que usted ha creado. No, no es que yo las he creado, yo también las he afanado de otros lugares que usted no conoce. Así que, cien años de perdón. De perdón. Y dice, solo me resta decir una palabra, muchas gracias. Muy bien, aquí nos escribe Pablo Marzán, y dice, el oyente que preguntó por el cantus, y a qué cuerda remite, seguramente se refiere al cantus firmus, que es como se llama la melodía. Ah, la melodía de educación. No, señor, el cantus firmus es la melodía, generalmente de figuras largas y por grados conjuntos, sobre la que se construye una obra de contrapunto vocal. En ese contexto, se llama cuerda a cada una de las cuatro voces tradicionales. Mire usted. Soprano o... Sí, sí. Soprano, Contralto, Tenor y Barítono. Sí, señor. Es lo que dice el oyente. Gabón, buenas noches en Euskeraes. Lo saluda el artista, antes llamado Danielo, desde la vieja Irunia, Pamplona. Pasaba por aquí a recomendarles, bajo gentiles amenazas, ver la serie Treme, de David Simón y Chau. Retar al trío Sin Nombre a versionar la música de Don Gato y su Pandilia. Canción en la que sería necesaria también la intervención del artista, antes llamado Guilespi. Y también, bajo gentiles amenazas, le pido al maestro una Jota Navarra para mis tres amigos de la misma, que supe convertir en oyentes fieles del programa. Por último, decirle a Patricio Barton que es por acá. Es que Rick Asco quiere decir es por acá. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a tocar por ahí una Jota. Pero no sé cómo es la Jota Navarra. Y ahí va la copla, que la copla es lenta, ¿no? Son los ojos de mi mozada. Bueno, esa es la Jota que nosotros conocemos. Tiene una parte bailable y la otra que es la copla. Pero no sé cuál es la Navarra. Claro. Bueno, muchas gracias por su mensaje. Dale, dale. Acá Roberto Díaz comenta que el Pozo de las Ánimas, en Mendoza, tiene forma de cono truncado invertido. Sí. Su agua es dulce. Les pasan todas a ese cono. Bueno. Su agua es dulce y no tiene ninguna conexión con el Océano Pacífico. Claro. Si no, sería salada, ¿me comprende? Claro. Pero bueno, señor, seguimos. ¿No vamos a deconstruir las leyendas del lugar? Bueno, espere. Sí. A mí no hay una leyenda que sobreviva con gente de mucha gente. Espere porque agrega mucha información. El Centro de Espeleología que dirigió Goyen Aguado lo certificó hace 60 años. En la expedición estuvo Rasquín. Famoso en su momento por sus trepadas a la Concagua. Pero no nos interesa eso. Nos interesa la leyenda. Se certificó que el agua era dulce. ¿Qué hizo, pues? Se tomó una copa de agua y se volvió. No, señor. Es un ojo del Océano Pacífico que está destinado a la cordillera. Y yo no estoy dispuesto a escuchar ninguna cosa que contradiga lo que ya sea. Bueno, señor. Ustedes por sí se creen. Qué grande el trío sin nombre, dice Tito, desde Zona Económica Exclusiva. Martín, con esa voz que rasposa y bien trabajada, es un gusto escucharlo. Salud. No es Martín, señor. Es este... ¿Cómo se llama? Alfredo Citarrós. No, Jaime. Jaime Citarrós. Jaime Citarrós. Bueno. Acá dice, felicitaciones a Barton por el nuevo proyecto. Es por acá en Spotify. Bueno. Eso es Tito. Eduardo de Chaco dice, no sé si tuvo un error de tipeo o se hace el picante con nosotros. A ver. Pero pone, hola, estimados venganzos. Muy bien. Se está haciendo el piola. No sé si se hace el piola. Sí, señor. Sí, señor. Suélteme. Suélteme. No, perro. Por favor. Déjame. 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 Y encima pide, encima pide cosa. Dice, le pido al sordo que cante viejo vals. Bueno, cómo no. A ver si esta vez me complace. O sea, ya viene un poco, está un poquito cansado, Eduardo, ¿eh? Sí, sí, claro. Aquí Juan de Mendoza dice, una pregunta para Dolina, dice, ¿qué pensás acerca de los intelectuales que aunque... Señor, a favor. No, señor. Que aunque muy lúcidos, tienen ideas políticas y sociales contradictorias. Heidegger, por ejemplo. Bueno, qué sé yo. ¿Quién soy yo para poner en tela de juicio a Heidegger? Por otra parte, la historia de Heidegger es medio confusa. Pero bueno, no, no. No, no espero que yo le conteste nada. En cada caso hay que examinarlo y examinarlo con pie de plomo. Dele. Dolina Barton-Guilespi, espero que lean mi mensaje. Por eso voy a hacer todos los pedidos y recomendaciones de una sola vez. Me gustaría que hablen de la Legión Perdida y su vinculación con una ciudad china. Recomiendo al maestro que escuche la canción de cuna del guitarrista cubano Leo Brower. Saludos. Acá, Juan Pablo Carbone, de San Martín, dice, habla de dibujos animados japoneses. Quisiera saber cuál es el tema más votado de Dragon Ball Z. Chala, Gilchala, El Poder Nuestro Es. Sal de ahí, Magnífico Poder. O Ángeles. No sé. Desconocemos los loboerismos. Él vota por la apertura de Neon Genesis Evangelion. San Kokuna Tenshi no Tesis. Bueno. Bueno, tomamos la voz. Habría, perdón, habría que pasar al revés ese audio, a ver si no, no es una cachada de... De Micho, Cabezón y todo esto. Había algunos dibujos animados japoneses en mi infancia o en mi juventud, ya siendo un hombre grande, ¿no? Que no se movían. Claro, claro. Que no se movían. Eran unos dibujos animados que no se movían. Se movía al fondo. Sí, se movía. No, ni siquiera. O sea, a veces había un dibujo y entonces la cámara iba recorriendo el dibujo. A veces un ojo se cerraba. Por ahí, como dice usted, Barton, se movía el fondo. Sí, es cierto. Pero no eran dibujos animados. Eran muy, muy elementales. Bien, dale. Andrea Campos dice, Hola chicos, los quiero mucho y a vos, negro, te amo. Andrea Campos. Acá, según lo que yo viví, dice alguien, se llama el agua blanda a la que no corta el jabón, seguro, pero ese no es el problema. El agua blanda es contrariamente a las aguas duras, el que no corta el jabón. No, pero en Citibel, donde viví varios años, dice Ethel de Berisso, sucedía eso, doy fe, el jabón en pan de ropa blanco se hace como una baba. Saludos, queridos. Pero el tema de la metáfora, no es que no sepamos qué cosa es el agua blanda, sino que era más blanda que el agua, que el agua blanda. Naranjo en flor. Que nos cuesta discernir, no sé yo. Por ahí es una falta de sensibilidad de nuestra parte, puede llegar a ser, sí. Creo que... Igual es muy tedioso explicar una metáfora, no, o sea... Pero es que acá, lo que hay, no es que haya que explicarla, que parece no explicable, ese es el tema. Claro. Bueno, ¿qué más? Elena Mateini dice, el encantamiento de la venganza siembra risas en medio de la pandemia, y si el estimado sordo interpreta Luna de Arrabal, el hechizo es total. Quédese con la introducción. Qué justa la palabra delegado en el comentario de Patricio, dice Roxana de Lanús. ¿Dónde metió usted la palabra delegado? No me acuerdo. Sí, ayer fue. ¿Qué dijo? Pero no me acuerdo en qué contexto. No, no sé, no me acuerdo. Yo me olvido del programa del día anterior, así cada vez. Bueno, acá, bueno. Brigitte Sandra de Rosario. Ah, no, la diosa Brigitte habla, claro. No, habla de... Que algunos dicen que el que está enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela no es el apóstol, sino Prisiliano de Ávila, y que la iglesia lo sabe. Bueno, sí, sí, hemos hablado también un rato largo acerca de eso, ¿no? ¿Qué va a ser? Dale, dale. Lo hablamos en el anteúltimo. Por eso a mí no me gusta mucho repetir los asuntos, porque la mitad de la charla se va a recordar lo que habíamos dicho antes. Claro. Claro, claro. Esto me parece que lo hablamos hace como un mes atrás, en otra charla que hubo. En otra charla, claro. Donde usted hizo el seguimiento de los restos del apóstol. Bueno, vale. Celeste Avendaño dice, ¿podría preparar una charla sobre Martín Lutero? ¿Cómo no? Ahora mismo. Ahora ya me estoy poniendo. Sergio de Rosario dice, Dolina, escucho su programa desde que Barton tenía 12 años y Gillespie no había nacido. A ver, ¿cómo puede ser? Cuando yo tenía 12 años, Gillespie se estaba yendo de sumo ya. Por favor, señor. Admiración total y un abrazo. Acá se queja este amigo, que se llama Mauro Yopo. Dice, si los animales son sensibles a la pirotecnia en la fiesta, ¿puedo declararme sensible a los perros que ladran sin motivo ni sosiego durante las noches todas del año? Bueno, dice, la justicia reconoce a los animales como objetos de derecho. Omitió la parte de los deberes. Bueno, no, no. Está bien, pero está bien. De todos modos, sí, tiene razón. Pero ahí está, esos son los deberes de los dueños de los perros, me parece. Dale, ¿qué más? Luis Bacareza dice, señor Dolina, una vez usted contó de un personaje, el cual cuando se le preguntaba para qué servía tener conocimiento, en alguna materia poco práctica, se enojaba y preguntaba para qué servía un niño. Y acá dice, recuerda quién era, me suena Borges. Eso lo hablamos ayer. Perdón, dígalo de nuevo, porque yo estaba mirando otro mensaje. Bueno, Bacareza plantea eso, una vez usted contó de un personaje que cuando se le preguntaba para qué servía tener conocimiento en alguna materia poco práctica. Ayer hablábamos de ese mensaje, lo volvimos ayer. Bueno, este personaje se enojaba y preguntaba para qué servía un niño. Y yo le contesté, más me gustaba lo que habíamos contestado aquí, que era, para qué sirve esto o el otro, depende qué quiera hacer usted de su vida. Si hablábamos de aprender francés o latín, si usted quiere ser filólogo, le va a servir mucho. Si usted quiere ser gallina, no le va a servir de nada. Depende de la complejidad que usted elija para su vida. Si usted elige una vida compleja, seguramente cada conocimiento le va a servir mucho, porque podrá relacionarlo con otros, podrá sentir el placer de conocer, de rebuscar, de ver cómo se expresa, de rastrear el origen de las palabras, de rastrear sucesos históricos solo en el sonido de la palabra. Bueno, esto si usted quiere ser filólogo. Si usted no quiere, o le gusta mucho ser ignorante, por ejemplo, bueno, ¿para qué quiere saber todo eso? Y en realidad para qué quiere saber nada. Silvio Palmucci, seguramente a usted le gustaría llamarse Silvio Palmucci. Sí, muchísimo. Ah, soy Luján Silvio Palmucci, de AEDO. Bueno, porque me cambia los nombres cada vez que llueve, señor mío. Tengo ocho años, dice. Ah, bueno. Y todavía me acuerdo, o sea, ya tiene recuerdos, tiene ocho y todavía se acuerda. Todavía me acuerdo de la vez que los escuché de casualidad por mis papás, y desde ese momento no me pierdo el programa. Le quiero pedir al sordo la canción del jardinero, de María Elena Walsh. No la conocemos, no. Bueno, tiene mucho pasado para tener ocho años, Palmucci. Sí, sí, sí. Nos escribe Laura Gand y dice, me gustaría que el maestro cante el tango de Rubinstein, el perrito pequinés. Sí, lo cantaba Edmundo Rivero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es lindo, es lindo tanguito, muy divertido. No, no recordaba que era de Rubinstein, ¿no? Luis Rubinstein, un gran autor de tango. Por ejemplo, Inspiración, ¿no? Es un tango que tiene, quizás, un poco grandilocuente. Para mi gusto hay otros tangos de Rubinstein más lindos, pero es un tango muy prestigioso. Dale. Bueno, en este orden de pedidos, Alex Martínez, de Florida, le pide el tango Marion. No lo conozco, no. Bueno. Conozco Marioneta, sí, es lo mismo. Pero no creo. Por ahí está cortado el mensaje, ¿eh? Acá dice Marion, nada más. ¿Y qué dice? ¿Hay un punto o algo después? Un signo de interrogación. No, entonces está bien, no, es Marion. Bueno, yo no tengo más. Bueno, acá hay un mensaje de Majul. Daniel Majul se llama. ¿Qué dice? Dice, ¿nos puede recordar de dónde viene la frase y están llenos los roperos de guitarras enfundadas? Sí, es una canción que yo compuse hace mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y cómo se llama la canción? ¿Se acuerda o no? No me acuerdo. Aquí no se escribe Miriam. A ver si me acuerdo. No, no me la voy a acordar. Si usted me da, cosa que no me va a dar, cinco o diez minutos, por ahí más o menos me acuerdo. Pero sí, eso yo lo escribí. Ahora no sé, no sé qué es lo que lo antecede y lo que lo sucede. No, no sé. Ya van a aparecer oyentes dando pistas de eso. No, no, porque es una cosa que yo compuse para una cosa teatral o de la misma radio. Así que no, no me acuerdo. Radio Cine, posiblemente. Dele. Miriam Antonello dice, Guilefpi, cuando Barton le pregunte, ¿y usted quién es? Usted conteste, ¿a usted qué le importa? Sí, muy bien. Muy bien, están fomentando... ¿Qué mal se va? La discordia en nuestro grupo, señor. Sí. Justo que nos llevábamos bien. Bueno, hagamos una pausa. Bueno, dele, dele. Hay demasiados mensajes hoy. Sí, sí. Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Además de estar en contacto a través de la radio, saben que nos pueden encontrar en redes sociales como La Venganza Radio. Y también pueden escribirnos al WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580. Hablaremos hoy de la última novia de Lord Byron. Teresa Guicholi fue la última de las amantes que tuvo Byron. Nació en 1800 en Ravenna y era una de las cinco hijas del conde Gamba. ¿Qué tal, conde? ¿Cómo anda? La educaron en un convento de Faenza. A los 18 años fue obligada a los 18 años fue obligada a casarse con un conde, el conde Alessandro Guicholi, que tenía 57. Cuéntan que el conde no era un esposo muy recomendable. Cuando conoció a Teresa, ya se había casado dos veces el tipo. Solía albergar en su casa sirvientas que seducía y que luego echaba. Con una de esas muchachas, Angélica Galeane, el conde Guicholi tuvo seis hijos. Bueno, tras la muerte de su primera esposa, que según se dice murió envenenada por él mismo, el conde se casó con su amante del personal doméstico, a la que le había dado los seis hijos. El casamiento duró poco porque Angélica murió en 1817. Y entonces ahí sí, en 1818, Guicholi se casó, como hemos dicho, con Teresa. Además del supuesto envenenamiento de su primera esposa, se atribuyera al conde dos muertes más. La de un terrateniente rival y la de un comisario que lo perturbaba en sus negocios. Tres días después del casorio con Teresa, que fue en Ravenna, la chica Teresa conoció a Lord Byron en casa de la condesa Albritzi en Venecia. Pero Teresa estaba muy cansada para que alguien pudiera impresionarla. Venía de tres días, meta fiesta, meta vermú, qué sé yo. Pero un año más tarde, otra vez en Venecia y en una fiesta ofrecida por la condesa Benzoni, Teresa vio a Byron otra vez y esta vez se enamoró. En verdad, su matrimonio con Guicholi había resultado un fracaso. Ella dormía en una pieza separada y se dirigía al conde llamándole Signore. Además, el Niato había resultado ser muy violento. Escribió la propia Teresa. Tengo acá los papeles. Son papilos directamente. El tono de su voz, sus modales, las mil... Ah, esto lo escribió sobre Byron. Sí. Dice, el tono de su voz, sus modales, las milas de cualidades que lo adornaban, lo hacían tan distinto y tan superior a cualquier otro ser que hasta entonces yo hubiera conocido que era imposible que no me hubiera causado la más profunda de las impresiones. Sí, con el último aliento. Estaba haciendo unos condicionales allí tan largos que te ahogás. También Byron se sintió atraído por Teresa, ¿eh? Parece que era hermosa la mina. Los cronistas han halagado su rostro, sus rizos y un busto voluptuoso. Señor, por favor. Sintimos a un cronista. En conjunto poseía una buena figura, exceptuando sus caderas demasiado anchas y sus piernas demasiado cortas. Quiere decir que era más bonita Teresa sentada que de pie. El cronista continúa diciendo que sus movimientos eran sinuosos y sus ojos invitantes. Tenía un tic, dice, que era enarcar las cejas, así como gazalla, o algo por el estilo. Byron, en aquella fiesta, con perfecto disimulo, ¡ah, qué extraordinario! Le pidió un encuentro para el día siguiente. Teresa accedió con la condición de que se respetara su honor. Y Byron lo prometió. Le dijo, mire, a mí hágame cualquier cosa, pero respétenme el honor. Y Byron le dijo, cómodo. Si citamos a Teresa nuevamente, aquí tengo el texto. Tuve la fuerza de resistir en el transcurso de aquel primer encuentro, pero fui tan imprudente como para repetirlo al día siguiente. Y entonces, chao, me abandonó la fuerza. Byron no era hombre que se limitara a los sentimientos. Quiero decir que fueron al punto, ahí no más. El caso es que los amantes se encontraron durante diez días seguidos hasta que el conde Huicholi decidió regresar a Ravenna, un poco porque ya medio se venía sospechando el adulterio de su mujer. Parece que Byron no le respetó el honor, finalmente. Se separaron entonces los amantes. Byron empezó a escribirle, pero las cartas no le alcanzaban a Teresa. ¿Ya viste? Sí, sí. No pudo soportar la separación, cayó enferma de puro entusiasmada y le pidió a Byron que fuera a Ravenna y la visitara. Veníme a visitar Byron. El conde, el marido de Teresa, que ya sabía todo este asunto, ultrajado pero condescendiente, aceptó que Byron se presentara y el poeta viajó. Escribó Byron a un amigo. Ha estado muy enferma. Si bien no lo suficiente como para aconsejar una abstinencia amatoria. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es lo que le escribió Byron a un amigo. ¿Me entendés lo que te digo? A mediados de 1819, con la bendición del tolerante Huicholi, Teresa y Byron salieron de viaje a Venecia. Como única condición para no armar ningún lío, el maestro le había pedido, el maestro no, el marido, le había pedido a Byron que le consiguiera un cargo consular. Dice, mire, usted consígame un laburo en el consulado y después con mi mujer puede salir todo lo que quiera. En el camino, los amantes visitaron la casa de Petrarca, recitaron sus sonetos y estamparon su firma en el libro de visitantes. Llegaron a Venecia y vivieron un tiempo plácidamente hasta que el conde Huicholi ordenó que Teresa regresara a Ravena. Parece que Byron no le había conseguido el empleo ahí en la cancillería. Pero Teresa decidió no volver y solicitó una intervención del Papa Pío VII. Y el Papa se mostró favorable a los enamorados. Concedió a Teresa la separación legal con una asignación anual. Mirá vos. A partir de entonces, Teresa y Byron iniciaron una rutina hogareña muy semejante a la del matrimonio. No sé si me alcanza a entender. Sí, sí. Bueno, somos gente grande, ¿no es cierto, señor? Sí, señor. Pero Byron no lo soportó. ¿Por qué? Sí, no sé. No fue otra dama lo que rompió aquella unión. Byron había decidido plegarse a la lucha griega en busca de la independencia del Imperio Otomano. Teresa no podía comprender lo que le pasaba a su amante. Al llegar el momento de la separación, no hubo escenas. Teresa lo acompañó y, junto a su amiga, Mary Shelley, saludó a su amante con la mano. Chao, Byron. Ella se fue a vivir con su papá y vivió esperando las cartas de Byron. En octubre de 1823, él le escribió. Podéis estar seguras de que en el momento en que me reúna con vos, de nuevo será más querido que cualquier periodo de nuestros recuerdos. No le salió muy bien eso, ¿no? No. Pero no volvieron a verse nunca. La última carta de Byron a Teresa estaba fechada el 17 de marzo de 1824 y decía Ha llegado la primavera. He visto una golondrina hoy. Todos estamos muy bien. Lo cual que sostendrá vuestras esperanzas y vuestro ánimo. Esta tampoco. No, señor, qué mal. Quizás la traducción, ¿no? Sí. Bueno, como todos ustedes saben, Byron murió de unas calenturas un mes después de aquella carta, en Micholongui. Y Teresa vivió 55 años más. Regresó a su marido, inclusive, pero solo durante cinco meses. Meses que fueron terribles porque Alessandro Guicholi estaba conviviendo en ese momento con una prostituta veneciana. Después Teresa se cansó y se fue, imagínese. Tuvo relaciones con un joven inglés que al igual que Byron, era apuesto y rengo. Byron tenía ese defecto que casi había signado su vida. Bueno, este muchacho, que también era muy apuesto y rengo, se llamaba Henry Fax. Byron lo había conocido y había dicho de él que parecía un ángel rengo que había tropezado con una estrella. Eso es mucho mejor que las cartas que le escribía a su novia, ¿no? Las relaciones de Teresa con este muchacho, Henry Fax, fueron apasionadas y borrascosas. Y al final, como consecuencia de varias peleas, Fax se fue comentando. Pobre Byron, no me extraña que huyera a Grecia. Este es el comentario de una persona resentida. Sí, sí. Son cosas que uno dice cuando el enojo lo hace ser ingrato. En los años que siguieron, Teresa se dedicó a la memoria de Byron. Visitó Inglaterra varias veces, colaboró con biógrafos como Lamartine y Lady Blessingham, escribió un libro llamado Vida del Lord Byron en el que pretendió transformar a su amante en un inmaculado puritano y el amor entre ambos en un discreto coqueteo de salón. Coqueteo de salón. Escúcheme, tuvieron 10 días juntos. Claro, uno atrás del otro, señor. Y Byron se tuvo que ir a Grecia porque ya... Bien. En 1847, Teresa se casó en París con el Marqués de Boas, un aristócrata pretendiente que ella tenía desde hace mucho tiempo. Desde hacía mucho tiempo. El Marqués se mostraba muy orgulloso de presentar a su esposa como la antigua amante de Lord Byron. Me presento a mi esposa que anduvo mucho con Lord Byron. Había también un retrato de Byron colgando sobre la repisa y la chimenea del salón. Y Teresa solía mostrarlo a sus invitados con exclamaciones del orden de ¡Qué hermoso era! ¡Qué valiente! ¡Qué... Todas las cosas así, ¿no? Mientras el Marqués hacía que sí con la cabeza. Sí, sí. Bueno, el Marqués se murió en 1866. Mucho después, Teresa asistió a una sesión de espiritismo y allí pudo hablar con el propio Marqués de Boas y con Lord Byron. ¡Ah, sí! Y declaró que en el cielo ambos eran muy buenos amigos, lo cual ya se veía venir dada la alta opinión que el Marqués tenía de Byron. Claro. Teresa vivió los últimos años de su vida en la villa que su marido tenía cerca de Florencia. A su lado, al morir, encontraron un estuche de caoba que contenía algunas reliquias de su amor. Un rulo del cabello de Byron. Sí, sí. ¿Y sí? ¿De qué va a ser, señor? No sé cómo sabía que era del cabello del poeta. Era ruliento Byron, pero un rulo lo hace cualquiera, no lo tiene cualquiera. También encontraron un pañuelo que le había pertenecido y un ejemplar de la novena Corinne, que es lo que con mayor seguridad sí pertenecía a Byron. vamos a ilustrar esta historia con un tango cuyo título representa el carácter efímero de la relación de Teresa y Lord Byron. O, también, el carácter efímero de todas las cosas. Se llama Ave de Paso este bellísimo tango que escucharemos en la versión de su autor, Charlo. Adelante. Ha llegado el momento querida de ausentarme quien sabe hasta cuando en mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós Nuestro amor fue un amor del momento mi cariño fue un ave de paso y tu beso de miel y de raso fue un beso sagrado que no olvidaré. Adiós muñequito de cobre muchacha morena tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental la luna del río se queda para que en las noches le cuentes que yo pase por tu lado viajero incansable pase por tu lado y dejé mi corazón mi destino es andar en la vida y se malensoñar a tu lado se ha teñido ese cielo rosado al concurso de darte este adiós perdona perdona mis promesas morena olvida mi locura de amarte buenos aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré adiós muñequita de cobre muchacha morena tu amor tropical exhalo un perfume deprisa salorre como una canción sentimental la luna del río se queda para que en las noches le cuentes que yo pase por tu lado viajero incansable pase por tu lado y dejé mi corazón el corazón perdona mis promesas morena olvida mi locura de amarte buenos aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré más era charlo en la venganza será terrible ave de paso continuamos en la venganza será terrible cada uno desde su casa tanto en calidad de oyente como en calidad de emisor señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento adivine cuáles son los animales más caros del mundo que se compran claro que se compran mercado de los animales es uno de los que mueve más dinero en todo el mundo mercado generalmente ilícito los casos ilícitos son actos ilícitos agente 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 escandal policía policía bien antiguamente el gato y el perro eran nuestros animales de compañía por excelencia pero en los últimos años el abanico de mascota como es un abanico de mascota para echarse aire con la mascota que ha abierto enormemente y con él también la cantidad de gente que las tiene en sus casas se está escribiendo muy bien el precio de estos animales es muy variable y el ser humano el ser humano es caro ¿no? no crea debe ser uno de los más caros el ser humano ha llegado a pagar verdaderas fortunas por comprar algunas especies del reino animal acá hemos elaborado una lista con los que ostentan el récord de los más caros del mundo pero la hicimos del décimo en dirección ascendente hasta el primero bueno entonces el número 10 aquí son animales más o menos no muy caros aquí está el guacamayo jacinto ¿qué hace el jacinto? que es un guacamayo al que le han puesto jacinto es la especie de guacamayo de menor tamaño pueden alcanzar este tamaño más o menos Juan pero diga porque como es radio no ven así de grande digamos una gallina sí bueno el guacamayo es esa especie de loro que habla de muchos colores es de la familia de los loros claro se caracteriza por su plumaje azul su pico negro el más fuerte el pico más fuerte de todas las aves habita principalmente en la selva del Brasil Bolivia y el norte de Paraguay y está en peligro de extinción claro ¿sabés por qué? porque su precio supera los 13.000 euros así que imagínense andan detrás de los guacamayos 10 guacamayos por día son 130.000 euros me parece que Fantino Alejandro Fantino tiene uno en la casa pero usted usted lo está mandando al frente ah no es un delito bueno bueno grave esta noche va preso era muy buen profesional Fantino lástima que hoy han terminado su carrera para siempre bueno sí va preso y Gillespie le va a llevar los puchos a la cárcel muy bien la cacatúa enlutada los animales no sueñan salvo la cacatúa que sueña en la pinta de Carlos Gardel ahora sí la cacatúa la cacatúa enlutada es una milonga sí claro es la más cara de las de su familia Bartón sí habita en las selvas de Nueva Guinea y en el norte de Queensland Australia es inconfundible por su color oscuro y sus mejillas rojas cualquier cosa que tenga color oscuro y mejillas rojas es nada menos que una cacatúa enlutada un ejemplar puede costar más de 15 mil euros vaya llevando anote pero es más caro que el guacamayo entonces claro porque vamos desde el más barato hasta el más caro vamos siguiendo cierto sí ocho ocho la serpiente pitón lavender albinos este tipo de serpientes son al igual que los leones blancos producto de genes recesivos que no sé qué son claro que quedaron atrasados genes de digamos aquí se puede hablar con toda claridad cuando hay una cesión ¿no? claro sus marcas y ojos rojos son sus señas particulares y el motivo por el que sus amantes pueden pagar amantes tiene pueden pagar unos 40 mil euros sí me compro sí son esas esas boas gigantes de color amarillo blanco albinas a veces hasta tienen los ojos color rojo es lo que acaba de decir señor bueno pero digo era muestra de señales de vida bueno muchas veces las usan los magos ¿para qué? yo creo que las usen valen 40 mil dólares bueno ¿cuánto tiene que cobrar el show? yo fui a un espectáculo Loma de Zamora en el marco de un cumpleaños privado donde actuó un mago y tenía esa en un momento sacó esa boa color amarilla no señor no sé qué boa sacó la agarró en la isla de las cobras de la serpiente bueno donde hay siete serpientes por cada metro cuadrado sí señor el chimpancé los chimpancés son inteligentes listos amigables y pueden llegar a vivir 60 años sí también se les puede enseñar a hablar algún idioma ¿qué idioma? pero sin embargo valen 60 mil euros sí porque prácticamente lo acompañan toda la vida es una mascota para toda la vida ¿qué viene a ser como como un cuñado? sí claro pero usted es mucho más caro un cuñado usted con 500 pesos pero usted así como usted se cansa de su cuñado sí sabe lo que es sí pero ¿sabe por qué no abandonan a los chimpancés en el en el botánico? ¿por qué? ¿por qué? porque vale 60 mil euros bueno pero escúcheme hay que hay que mantener una relación con una mascota 60 años ya después de los primeros 30 años ya no se soportan más es demasiado caballo árabe es el sexto esta raza de caballos es una de las más antiguas de su especie ya que tiene evidencias arqueológicas de hace 4.500 años puede competir en muchos campos de actividad ecuestre y es el equino con las mejores características físicas del mundo su precio puede superar los 95.000 euros pero ya para mí le aclaro que los más caros son los sangre pura de carrera claro claro pueden ganar el triple de esa guita en una carrera nada más quinto león blanco no hay más león blanco ¿dónde hay? es una mutación poco frecuente en el área de Timbabati se encuentra en las reservas naturales de África del Sur y se cría en zoológicos de todo el mundo según las creencias africanas es un animal divino no divino hay no divino de divinidad en los dioses claro si te si te lo encuentras te da felicidad siempre no te coma tal vez por ello su precio ronda los 100.000 euros ¿qué es lo que me decís? me compro un caballo de carrera porque este no corre este león no corre no y hay que darle de comer por eso no claro ¿cuánto le come por mes un león blanco? no lo y más o menos dos personas no por eso no no hay que darle de comer claro al mes le tira al mes le tira al chimpancé vos invitás a comer a dos giles que se los lastre el león casi lo invita invita a Dorio y a Rolón a cenar sí y se los lastra le saltás el león blanco bueno cuatro es el labrador pero usted te preguntará ¿qué hace un labrador en esta lista? pero no es uno cualquiera es un labrador en especial que es el primer perro clonado de la historia es un labrador uno uno entre todos su dueño Edgar y su dueña Nina pagaron 150 mil euros por tener una réplica de su perro anterior que se llamaba Lancelot este se llama igual claro porque es el mismo claro es el mismo perro que lo volvieron a armar no no pero pongámonos de acuerdo ser un clon no es ser el mismo bueno pero para ellos sí porque como era un perro que diferencia puede tener un perro que otro bueno sí pero prácticamente está salido de los mismos genes del mismo ADN todo igual hace las mismas cosas en fin el tercero es la vaca la vaca la vaca más cara que una pero una vaca en especial que es Missy una vaca lechera tan extraordinaria como la de la famosa canción que no es una vaca cualquiera es capaz de producir un 50% más de leche que la media de una vaca normal unos inversores canadienses pagaron por ella un millón de euros en 2013 ¿cuánto vale el litro de leche en Canadá? pero escúcheme claro es mal negocio mal negocio ¿cuánto cuánto litro de leche le puede dar una vaca? es un 50% más de leche que no es tanto con esa plata se compra 30 vacas se compra toda la serenísima se compra después está el mastín tibetano el mastín de los Baskerville una novela de Sherlock Holmes que linda era esa novela como su sobrenombre indica estos perros proceden del Tíbet por lo de mastín no por lo de tibetano es una antigua raza que utilizaban los pastores nómadas del Himalaya y que también servía como guardián de los monasterios tibetanos es uno de los perros de mayor tamaño y precio más o menos anda en los 550.000 euros pero en China se vendió el más caro del mundo por cerca de un millón y medio de euros y finalmente el más caro de todos ¿cuál es? y la verdad es difícil de imaginarlo también lo dije yo antes los caballos pura sangre de carrera es el animal por el que más dinero pagamos los seres humanos un pura sangre estadounidense llamado green monkey ostenta el récord entre todos los animales al ser comprado en una subasta por más de 15 millones de euros en 2009 y esos animales cuestan mucha 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 guita ¿no? tener un caballo de carrera siempre fue una cosa de bacanes y los premios que se pueden ganar con ese caballo bueno ¿no? ¿sabes quién tiene un caballo de carrera? Daddy Brieva ¿quién? Daddy Brieva mira vos sí otro otro que va a mandar en cana a usted hoy está claro por ahí no lo tiene declarado lo tiene en negro bueno va a estar en la celda de al lado de Fantino lo tienen un usted es un un ortiva peor que Barton todavía escúcheme lo tiene en el hipódromo encima perdón encima va a decir dónde lo tiene en el hipódromo de Palermo si corre ¿dónde lo va a tener en la casa? es profesional el caballo ¿y cómo se llama el caballo de Brieva? ¿qué nombre le puso? Balvin le puso no creo es buen nombre señores esto es todo no tengo más informe bueno la verdad que yo preferiría comprarme un chimpancé de todo lo que dijo sí pero vale vale caro el chimpancé ya está caro muy caro pero ahí el loro no está mal el loro primero 10.000 euros sí el guacamayo pero no 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 tiene mucha gracia el chimpancé no en cambio el chimpancé sí sí el chimpancé fuma te vas a hacer los mandados con el chimpancé es compañero el chimpancé sí lo podés mandar porque es inteligente el chimpancé sí y si vas y si andás trae qué sé yo dos litros de leche pero menos de la vaca esa del canadiense sí y va y trae trae bien te lo trae aquí a la caja aparte le hace compañía al chimpancé la cajera te pregunta esto va todo junto o usted en una cuenta y su hermano en la otra no señor igual hay cosas más complejas que el chimpancé no puede resolver quizás aprende si usted le manda a comprar todos los días eso lo sabe pero un día se encuentra con un inconveniente que le dice la tipa le dice no tengo cambio y el chimpancé no sabe qué hacer el chimpancé ya no sabe qué hacer yo lo mandaría hacer lo mandado ahora que hay coronavirus pero el chimpancé no se contagia no no se contagia lo mando acá abajo sería una cosa digna de verse bien bueno qué otra cosa no lo que me imagino el chimpancé qué lindo que debe ser como animal de compañía usted está solo quiere por ejemplo dar una vuelta salir a pasear en el auto y el chimpancé le hace la gamba va con usted con el codo apoyado ahí en la ventanilla en la ventanilla y saluda si usted vuelve también si vuelve borracho por ahí maneja el chimpancé bueno qué le parece si hacemos una pausa y vamos a nuestros amigos del trío por favor vamos continuamos en la venganza será terrible cada uno desde su casa y se aproxima ya estamos dentro del momento en el que convocamos a los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira Martín Caco Dolina y licenciado penteacadémico Ale Dolina ha tenido mucho éxito les comunico el cantautor uruguayo Jaime Citarros sí señor es cierto de hecho recibimos una solicitud de nuestro amigo el negro mercado hace hace minutos sí pero claro porque con Jaime se comunican a través nuestro porque él no tiene nada no tiene mi teléfono nada le hemos explicado que es un hombre muy difícil de localizar hay que llamarlo por teléfono a la casa de un vecino que ni siquiera son muy amigos con él creo que es un almacén que quede en la esquina y lo van a llamar sí hay que esperar a que él vaya al almacén y justo engancharlo ahí porque el almacenero no sabe dónde vive no atiende eso conspira mucho contra la carrera internacional de Jaime Citarroz pero es una decisión de él de hecho lo quisimos invitar a otras canciones pero no lo ubicamos se me ocurre una canción para Jaime Citarroz por el tipo de música que le gusta y donde él es muy habilidoso y es el tema Chiquitita de Abba sí muy bien él conoce muy pocas canciones pero creo que esa la puede llegar a conocer es un temazo Chiquitita es un temazo sabemos que le gusta mucho a usted todas esas canciones medio paisanas a él le gustan bueno ¿qué han traído hoy amigos? bueno hoy tenemos dos canciones una de dibujitos animados que presentaremos luego y otra serie de música en serio de dibujitos animados como esas cosas que le gustan a Barton vamos a empezar por la canción de verdad que es una canción muy conocida de Almendra se trata nada más y nada menos que el tema de Pototo claro el tema que abría el disco claro para saber cómo es la soledad exactamente pero en este caso no es para soledad sino para Mariana por Instagram vamos a escucharlo para saber cómo es la soledad tendrás que ver si a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien en dónde la maldad la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ve llegar igual si es que sus sueños son luces en torno a ti tú te das cuenta que ya nunca ha de morir nunca ha de morir al observar cómo muere la flor tú verás que también muere la paz es que esa paz revivirá en tu voz la flor te la dará para plantarla igual la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ve llegar igual si es que sus sueños son luces en torno a ti tú te das cuenta que ya nunca ha de morir nunca ha de morir para saber cómo es la soledad habrás de ver que un amigo no está para saber cómo es la soledad habrás de ver que un amigo no está un clásico un clásico en la interpretación del trío sin nombre bueno cuidado que llega el momento que todos estábamos esperando sí bien sí tenemos muchos reparos con esta canción ah bueno si ustedes tienen reparos calculen nosotros tenemos roturas nosotros no es de los dibujitos animados más conocidos no es actual igual no conocemos ninguno de los que dijeron así que le estoy hablando al oyente Barton a usted ya lo descarto el otro día yo había dicho que no habíamos hecho casi nada de Disney y este dibujito no es un largometraje pero es de Disney sí muy bien ¿de quién se trata Ale? los osos gomi sí los osos gomi los osos gomi de los peores de Disney sí es de los peores sí creo que ellos se presentan así somos los peores de Disney pero a mí la canción me divierte mucho la canción es sensacional este es un pedido de hecho hubo más de un pedido para este tema en este caso tengo acá el de Erika de Twitter pero fue un tema bastante y sorprendentemente pedido vamos a escucharlo por favor amor interesa valor y nobleza leales y amables con gran decisión viajan marchando el bosque cruzando siempre cantando su alegre canción osos son que afrontan sin vacilación aventuras sin comparación los osos gomi son magia y misterio hay en todos ellos y el gran secreto de un jugo especial su meta han fijado un plan han trazado luchar por el bien de su comunidad osos son que afrontan sin vacilación aventuras sin comparación los osos gomi son los osos gomi son para mí este va a ser viral viral si los osos gomi dice que se llama no no es una golosina no es nada de eso no no señor no se comen y no hay que claro no hay que confundir con otros osos como los osos cariñosos los ositos cariñosos si ay a mí me gustaban esos pero no tenían canción creo deben tener si si tenían la podemos hacer si a pedido del señor Dolina que la quiere conocer para que hable bueno hablando de eso la versión en castellano de esa canción de los ositos cariñosos estaba cantada muy desafinadamente pero muy sorprendentemente no nos va a costar hacerla no lo que podíamos hacer es escuchar la original y luego escucharla reformada chapa y pintura por ustedes claro no la hemos hecho más de una vez eso porque pasa con las con las canciones de dibujos animados una cierta tendencia a lo desafinado a veces si en las traducciones en las traducciones claro igual el problema más grande que tienen es con la traducción de la letra si es la métrica uno ve el sufrimiento del traductor si entonces porque eso no sé si vio que la nueva de Mickey no sé si la conocen que es esa que bien que bien que todo está bien es la primera vez que escucho esas palabras juntas en toda mi vida la oposición del pro bueno busquenla y van a ver que la traducción no entra con nada claro no les entra no entra con nada no les entra hacen fuerza hacen fuerza de ahí el esfuerzo no no entra no me entra dice bueno hablando hablando de entrar y está el sordo gansé a punto de hacerlo bueno vamos con él bienvenido maestro le piden a usted lloro como una mujer ay que lindo motorro al gris una mina ya sin chance por lo vieja que sorprende a su grabo en el trance de partir una escena al homelato y entre en llanto y una queja arrodillada ante su hombre así se le oye decir me engrupiste bien de putes con el cuento de la tristeza pues creí que te morías y te dejaban morar pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado te dio por hacerte loco y despegaste al alpice te rajaron del laburo por marmota y por cebo yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sol a fuerza de compasión te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza la decencia y la moral como entro a escasear el vento me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista con vista al hospital como quedaste en la vía o en tu viejo un pobre retado era chivo con los gozos atorrante como vos me pediste una suda entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro como una madre decime si yo merezco lo que me pensas hacer bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre besándole los cabellos lloro como una mujer muy lindo maestro bueno señores es hora de que la trompeta haga su aparición aquí que aparezca la trompeta por favor ¿dónde está? la usan todos al final al final la usan todos está perfecta a ver muy bien está perfecta bueno ¿qué quiere hacer? Cottonfields por ejemplo se lo digo yo con la trompeta no tanto está bien eso es como un penal usted hablaba de penales ahora se la banca no lo que propongo es I'm getting sentimental over you esa es muy linda muy linda después si quiere hacemos Cottonfields pero ¿no lo vas al con trompeta? no no que lo han cantado vamos a arruinar una a tres voces entonces los desafíos usted parece que tan guapo no es bueno vamos a hacer mi bemol ¿no? si mi bemol 1 2 3 y 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!